Diputados de la Asamblea Nacional ratificaron un decreto legislativo para el ingreso de naves, aeronaves y efectivos militares extranjeros con fines humanitarios, adiestramiento e intercambio de experiencias en contra del crimen organizado, lucha contra el narcotráfico internacional y ayuda ante situaciones de emergencia. Dicho decreto también autoriza la salida de efectivos y militares nicaragüenses fuera del país durante el segundo semestre del año. El Estado de Nicaragua privilegia la libre cooperación internacional, la que ha venido impulsando con espíritu de unidad, con base al compromiso irrenunciable de asegurar el bien común, la promoción del desarrollo humano de los nicaragüenses y de su protección contra los embates provocados por fenómenos naturales y antropogénicos. Nicaragua y sus instituciones, entre ellas el Ejército de Nicaragua, fundamentan sus relaciones internacionales en la amistad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados. El Ejército de Nicaragua, como una institución profesional de carácter nacional, mantiene actualmente magníficas relaciones de amistad y de cooperación internacional con otras fuerzas armadas y ejércitos de países de la región centroamericana, del hemisferio y del mundo. El decreto cubre el periodo del 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Nuestro Ejército fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad, la solidaridad y la cooperación internacional entre los distintos ejércitos que se mencionan en este decreto, como los ejércitos de Centroamérica, República Dominicana, Cuba, México, Estados Unidos, la República de Rusia, la República Bolivariana de Venezuela y otras naciones que tienen su ejército y que se mencionan y que también han estado de cara al fortalecimiento de nuestro ejército nacional. Noticias 12, Darlen Tellez.